... Buenos días a todos y todas, vamos a dar comienzo a la inauguración de la Asamblea General Unitaria de la Unión de Editoriales Universitarios Española. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Solaría Bolívar, director de la editorial de la Universidad de Cáceres. ¿Solaría? Magnífico señor rector, señor presidenta de la Unión de Editoriales Universitarios Española, señor vicepresidente de Cultura, señor atesorero de la UNED, estimado y estimada asambleaistas. Como director de editorial lucha, servicio de publicación de la Universidad de Cáceres, quiero darle la bienvenida a esta y que se montaba sandrea ordinaria de la Unión de Editoriales Universitarios Española y dedicarles una breve palabra para expresarles nuestra satisfacción por tener honor de participar en la organización del evento. He de decir que esta satisfacción va acompañada de un sentimiento de responsabilidad, pero sobre todo de la actitud a la presidenta de la asociación y a los propios asociados. Por la región de la Universidad de Cáceres como sede de esta asamblea ordinaria hace ahora aproximadamente un año. De este modo, tenemos ahora la oportunidad de corresponder a esta decisión, ofreciendo nuestras instalaciones, nuestros recursos y también nuestro tiempo y visión para contribuir al desarrollo de esta nueva edición de la asamblea. En primer lugar, porque la UNE nos representa, ante otras instituciones públicas y privadas, pero sobre todo ante el resto de la sociedad. En segundo lugar, porque nuestra integración en la UNE nos distingue, nos prestigia, haciéndonos partícipes de un proyecto mucho más justo que traspasa los límites geográficos de la provincia en la que nos encontramos. En tercer lugar, porque la UNE nos visibiliza, promocionando nuestras publicaciones y potenciando su decisión, por ejemplo, a través de las plataformas internacionales de UNEB. Finalmente, y lo que es más importante, porque en sintonía con el nombre de su agrónimo, esta asociación une a más de 70 asociados participantes, haciendo posible el trabajo coagulativo de todos los ejecutores y materializando el reloj de que la UNE hace la fuerza. No en vano, nuestra asociación constituye uno de los tres grandes grupos de edición académica de nuestro país, como bienvenida patente en un informe elaborado por el Grupo de Educación Línea y del Consejo Superior de Administraciones Institucionales. A continuación, le doy la palabra la profesora Isabel Cabrera García, exorgera de la UNE. Muchas gracias, buenos días, señor doctor magnífico, señor director, señora presidenta de la UNE, director de la editorial de la Universidad de Cádiz. Para nosotros es siempre un momento muy feliz, los días, la sesión de la asamblea, porque es el lugar en el que nos enriquecemos, aprendemos, solventamos muchas dudas, muchos problemas que tenemos en nuestro día a día en el trabajo y con esa ilusión venimos para aprender, para poner al día muchas cuestiones con un programa absolutamente rico, como el que se ha confeccionado en esta 38ª asamblea de la UNE. También para encontrarnos con queridos colegas y amigos, como todos, venimos muy contentos y agradecer muchísimo el esfuerzo y el trabajo, la dedicación que hay detrás de la organización de un evento como este, preparar la logística, los tiempos necesarios para todo el material que requiere reunir al número de personas que aquí vamos a coincidir en los días. Además, movilizar todo el personal de apoyo que nos va a acompañar en estas sesiones, los espacios más idóneos, la negacionía, son tantos detalles, los más o menos problemas también, como no, es importante, para todas las universidades hoy, los problemas económicos para cubrir cada uno de los detalles que un evento así pueda presentar. Y, desde luego, nuestra percepción desde el evento uno en que hemos llegado ha sido que todo está magníficamente organizado, se ha votado la Universidad de Cádiz con nosotros, para que no falle ni un solo detalle, y, además, nos ha brindado esa cara amable, esa hospitalidad, ese cariño en el que, efectivamente, ha llegado a la ciudad. Yo estoy también muy contenta de que la serie haya sido la de Cádiz, porque es Andalucía, es mi tierra, y, además, tengo un cariño especial por esta maravillosa ciudad, que, desde el punto de vista artístico, y ahí, bueno, pues se me va un poquito el plomero, pues es una joyita, es una ciudad maravillosa, de la que vamos a disfrutar en la parte, ¿no?, de actividades de ocio, pero también es una ciudad de acogida, es una ciudad hospitalaria, en forma de esos, gente, si lo son, y, bueno, pues la universidad, como digo, y esa es nuestra percepción, desde el primer momento, ha trabajado de manera impecable para que estos días sean, para nosotros, lo más enriquecedores y lo más gratos. Muchas gracias, Isabel. Las motivaciones de la palabra son José María Pérez Pudió, Vicerrector de Cultura de la Universidad de Cádiz. Buenos días, magníficos señores de la Universidad de Cádiz, señora presidenta, señora presidenta de la UNED, estimados editores, más miembros de la comunidad editorial de la Universidad Española, señores y señores, como el Instituto de Cultura de la UCA, en la que se centra en los servicios de publicación, que dirige eficaz, y necesariamente, y eficientemente, en tiempos de crisis, José María Bolívar, y que se entrega un grupo de personas estupendas que trabajan sin descanso en la promoción del libro y de las editoriales, lo que vamos a hacer es agradecer a la UNED esta oportunidad de generar para dirigir unas palabras en esta nueva asamblea. Quiero que sea mi satisfacción porque Cádiz haya sido elegida como sede de esta asamblea. La elección de Cádiz como lugar de descuento de la asamblea es que porque es una noción inmejorable del nuevo equipo de gobierno de la Universidad y, como no, del equipo de cultura, que ha demostrado una monedad y una solidaridad no solamente de los servicios de publicaciones, sino de todo el resto de miembros que compone la ingeniería de los cuantos de la universidad. Que ha iniciado su fundadura hace, como digo, hace apenas unos meses para presentar una de sus aportes programáticas más grandes, como es la de incentivar el protagonista de los servicios de publicaciones de la UCA, convirtiéndolo en una auténtica editorial. Con ello se pretende potenciar el papel de dicha entidad dentro de la propia universidad, modernizar su estructura y funcionamiento y también alcanzar una mayor visibilidad externa de la labor que realiza entre todas sus setas. Así cual, la realización de este evento se convierta a nosotros, en cierto modo, en un rito iniciático. O en una cuesta, una cueva de fuego que asumimos como un reto, pero también un ilusión, que es el tema de nuestro equipo, o que ilusiona y satisfacción. A continuación tiene la palabra la profesora Isabel González, presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias de Canola. Buenos días. Para lo de su honor, celebrar su asamblea general en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali, precisamente en el año que está conmemorada sus 40 años años. Me gustaría empezar a dar cienlo a su doctor, y a su vida que nos ha dispensado para poder celebrar aquí esta asamblea. También a la ministra de la Corte Cultura, por haber asistido, estar aquí en consecuencias de interna, vocación, y a todo el equipo de publicaciones de la Universidad de Cali, representado de esta mesa, por su director, por su director, y me ha dado el trabajo de desarrollar y la colaboración de esta, para poder celebrar esta asamblea. Para mí, a diferencia de mi compañera Ramón Oliveira, no soy de Andalucía, pero a los que me conocéis, sabéis, y a muchos que tengo especiales Y en el caso de la Universidad Estadio, en el caso de la Universidad Estadio, la Universidad Estadio tenía mucho sorprendida con una conexión, cuando a través de la práctica web, que obviamente se había creado la Universidad en el año 1979, sin embargo, los estudios universitarios tenían más tradición, porque aquí fueron donde se instaló la primera escuela de conversión de la España contemporánea. Y eso seguramente lo sabéis muchos, pero yo, en relación de negocio de la Universidad, es precisamente a través de la Escuela de Comercio en la ciudad de Gijón, que a finales de estudios, en el Instituto de Jorge, en el CREA, en el CREA y en el CREA. Según esta una, hay dos estudios de conocimiento, precisamente mi área de conocimiento, esa era una área específica de estudios, porque por eso es esto, y ese es mi origen, mi origen, mi origen, en la Universidad de Gijón, en el CREA. Lógicamente, ni esos estudios son los mismos que eran, ni siquiera cuando yo empecé, en los finales de los años 90, ni en las editoriales somos los mismos que en el entonces, ni la única, también, que son pocos años después de la concepción. Es más, hoy los cambios, al igual que la Sociedad, son vecinosos, simplemente están en continuo a la adaptación. Eso nos haría que ya no lo hemos hecho en el CREA. También la asociación ha ido transformándose en estos años y consolidándose, que ha sido el número de socios y también el número de proyectos. Pero siempre ha tenido un nocturio principal, que es la defensa de los intereses generales de la edición universitaria. Algo que había señalado también la buena defensa, creo que es una forma de defender la propiedad, la obra realizada en las universidades españolas. Porque, como señala el tema de la espacia aldea, conectamos conocimiento y sociedad. Uno de los datos de los informes de los que mañana hablaremos, y que ya están en el texto, ya se han hecho público en la web, pone de referir que la parte importante de nuestra producción está formada por títulos que buscan extender la cultura más allá de las aulas y colaboran en el movimiento de la tercera misión de la universidad. Los títulos publicados por las editoriales universitarias y centros de investigación son, en su mayor parte, resultados de la investigación que se genera en los distintos campos. Las editoriales universitarias comunican obras gratis a todas las áreas de conocimiento, aunque sin duda las más moderosas son las correspondientes a ciencias sociales de humanidades. En segundo lugar, son obras de apoyo al docente. Y en tercer lugar, son el resultado de apoyo a la cultura más próxima y cercana. Todo ello, como digo, se prueba en lo que conocemos como tercera misión de la universidad. Pelar por la calidad y el proceso de estas ediciones, es también contribuir a lograr uno de los objetivos que tienen convidados a la universidad. Porque si la universidad llega a la universidad de la sociedad, las editoriales universitarias son uno de los elementos claves para retrasar, especialmente en ciertas áreas de conocimiento. Durante estos días, en los que nos celebramos nuestra salvia, vamos a lograr temas que nos preocupan, retos que tenemos entre nosotros, tendemos lugar, tendemos ocasión también, como señalaba Maribel, de recomancer fuera de estas cuatro paredes, los pasillos y los tapetes en las horas de comida, antena, lo cual es muy importante también. Celeraremos la historia de las instituciones nacionales de edición, que es un trabajo, como digo, de prestigiar otras cosas, de dar prestigio a las personas que se edicimos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la presidenta y a todos los miembros de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, también a este directorado de Cultura, y muy especialmente a la editorial LUCAS, a su director y al personal de Administración y Servicios, y colaboradores en el Servicio de Educaciones, así como a todas las personas que han hecho posible hoy este evento nacional de las editoriales universitarias españolas. Estamos ante la 38 edición que celebramos dentro de nuestro cuarenta aniversario, porque esta actividad forma parte del multilón número de acciones con la que a lo largo de todo el año y hasta 30 de octubre de 2020 la Universidad de Cali que ha hecho mejorar su cuarenta cumpleaños. Son cifras casi coincidentes, por un desfase de solo dos años. Y es que en nuestro servicio de publicaciones, hoy en Editorial LUCAS, es quizás, en nuestra provincia, la identidad más potente, y un emblema en la divulgación del conocimiento para nuestra Universidad. Por eso nos queremos también celebrar la febrera de nuestro cuarenta aniversario con esta relevante actividad, y por supuesto, suscribirnos plenamente a los logros que han motivado esta convocatoria, conectar con el conocimiento y sociedad. Es eso lo que hace la Universidad, generar y transferir el conocimiento para poner una conexión con la sociedad y hacerlo útil. Un cauce primordial es la editorial. Esto es, a través de los libros que editamos, que son siempre testimonios y resultados de una diversa y efectiva la producción científica en todas las áreas y disciplinas. De este modo, aquí están los representantes de 70 universidades y 60 de investigación españolas, que serán citas esta semana en la Universidad de Cádiz. Un encuentro que va a servir para que la Unión de Editoriales Universitarias Españolas presente sus informes sobre la producción editorial y la socialización digital. Los cientos de títulos que figuran en el catálogo de la editorial UCA, muchos de ellos en el formato electrónico, dan cuenta de una intensa actividad que debemos reconocer, agradecer y poner el malo. La adición de libros y revistas económicas, especialmente el acceso abierto y mediante el uso de la reforma y gestión del software libre, se está implantando como modelo preferente económico y sostenible de comunicación y difusión de los resultados de investigación de nuestra universidad. Como ha dicho la Presidenta, la Universidad de Cádiz nació en el año 1979. En 1981 creamos ya nuestro acreditado servicio de publicaciones, hoy en Victoria UCA, para que de este modo contribuya al avance de la educación, la enseñanza, la investigación y la cultura. En este tiempo, hemos publicado casi 2.000 títulos, de los que 1.800 componen los catálogos actuales, obteniendo en distintas ocasiones el Premio Nacional de Visión Universitaria, que anualmente se concede desde la propia Unión de Editoriales Universitaria Española. Pero esta sociedad por fin no sea cambiante, nos obliga a vivir gestionando permanentemente la incertidumbre. Nos proyecta hacia nuevos retos y exigencias, también desde luego en el ámbito de nuestra editorial universitaria española. Por eso, en esta asamblea vais a abordar temas de gran vigencia y actualidad para el devenir de nuestras editoriales universitarias, como los nuevos modos de discusión, el papel del corrector, la lucha contra la piratería a través de la presentación del servicio de antipiratería digital, SAP, así como las líneas de actuación para los próximos años. Desde la UCA... Aplausos 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 Gracias.